Muy buenas tardes, queridos amigos de practicates.cl, espero que todos ustedes se encuentren espectacularmente bien el día de hoy. Les comento, mi nombre es Ricardo Cornejo y soy el encargado de revisar con ustedes este temario. Hoy día nos toca hablar o hoy día nos toca seguir hablando acerca del funcionamiento de la motocicleta. Es muy importante esto porque si vamos a conducir algo, creo yo que es importante saber cómo funciona. Sobre todo en las motos que todavía podemos meter un poquito en las manos de repente cuando algo anda mal, ¿cierto? Ver cómo funciona, saber cómo funciona y ver qué solución le podemos dar al problema para no quedar ahí, cierto, varado a la orilla del camino. Y veamos también, ¿cierto?, qué debemos hacer para tratar de evitar que la moto falle, ¿ya? Así que vamos con eso, queridos amigos. El día de ayer estuvimos hablando acerca del chasis, ¿cierto?, las suspensiones. Vimos también el motor, vimos el sistema de lubricación, vimos el sistema eléctrico, ¿ya? También vimos el sistema de escape. Y hoy día vamos a empezar a hablar acerca del sistema de refrigeración, ¿ya? Lubricación lo vimos ayer, hoy día empezamos a hablar acerca del sistema de refrigeración. Para empezar, tenemos que saber que existen dos tipos de sistema de refrigeración en las motos. La refrigeración líquida, que principalmente es por agua, entre comillas, por agua, es un líquido a base de agua, pero que en realidad no es agua, no es solo agua, ¿ya? Es agua, pero destilada. Agua con un proceso que hizo que sus minerales salieran, ¿cierto?, y quedara el agua en estado muy puro. Es agua destilada, la gracia que tiene es que no oxida como el agua normal. La gracia que tiene esa agua, ¿cierto?, es que no me va a deteriorar, no me va a atacar el motor. Y otra cosa importante es que no es solo agua, ¿ya? Es agua con otro componente que normalmente es etilenglicol, ¿ya? Un componente que hace que el agua se convierta en refrigerante o en hulan, ¿ya? Este producto, ¿cierto?, que compramos muchas veces ya mezclado o compramos para mezclar con agua. Y a veces compramos el coolant concentrado y lo que hacemos es agregarle más agua. Y otras veces compramos el coolant ya listo, ¿cierto?, para llegar y utilizar. El coolant, ¿ya?, la gracia que tiene diferente al agua es que principalmente se mantiene en un rango de temperaturas más amplio que el agua en estado líquido, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estoy, ¿cierto?, o cuando estoy observando el agua en distintos ramos de temperatura, el agua se congela aproximadamente a los cero grados, ¿ya? Y se evapora aproximadamente a los cien grados, ¿ya? Se congela a los cero, se evapora a los cien, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo esta información, puedo entender que si el motor sube de cien grados, el agua se va a transformar en vapor. Y cuando el agua ya se transforma en vapor, ya no me va a refrigerar de la misma forma. Entonces, lo que yo quiero es que el agua, ojalá, aguante más tiempo antes de convertirse en vapor. Para eso le pongo el etilenglicol, ¿ya? Cuando yo mezclo el agua con este etilenglicol, cambia su punto de ebullición. Y lo lleva, por ejemplo, hay distintos grados, pero por ejemplo a 110 grados, o a 104, a 105 grados. Y además, el punto de congelación del agua también disminuye. ¿Cuánto disminuye? Va a depender de la concentración que nosotros tengamos. Pero, por ejemplo, el agua sola, cero a cien. Ahí se mantiene en estado líquido. El agua, cuando ya está transformada, ¿cierto? En anticongelante, ¿cierto? O en coolant, o en refrigerante de motor, ¿ya? Lo que logra, ¿cierto? Es que en vez de estar entre cero y cien en estado líquido, ahora está entre menos cuatro y ciento cinco grados en estado líquido. Es decir, aguanta más en estado líquido y de esta forma puede funcionar mejor dentro del motor. Por eso es importante usar el refrigerante que el fabricante estima conveniente para mi motocicleta. Si yo utilizo cualquier refrigerante, si yo utilizo cualquier agua, puedo estar comprometiendo la salud del motor y la duración del motor. Entonces, eso es muy, muy importante, queridos amigos. Tratar siempre de respetar lo que el fabricante me dice en torno a esto. Muchas personas piensan que con echarle agua va a funcionar bien, ¿ya? Ahora, recuerden que el agua normal, el agua de la llave, también oxida, ¿ya? También tiene, ¿cómo se llama esto? Zarro, por decirlo ahí, o residuos calcáneos, ¿ya? Y esto afecta la estructura interna del motor. Recuerden que en la actualidad los motores, podríamos decir que son más delicados que los motores antiguos. Antes los motores eran puro fierro. Ahora, los motores traen ciertas estructuras, ¿cierto? Ahora en la actualidad los motores traen ciertas estructuras que hacen, o ciertos materiales en su estructura en realidad, que pueden reaccionar de distintas formas, ¿cierto? Con algo que no sea lo que está específicamente estudiado y recomendado para usar en ese motor, ¿ya? Muy importante, entonces, el tema del refrigerante. Usa el refrigerante que corresponda. Tenemos la otra forma de refrigerar, que es solamente por aire, ¿ya? El aire lo que hace es rozar el motor y con esto se va calentando. Perdón. Con esto se va calentando y va refrigerando al motor. Es decir, el motor le traspasa, ¿cierto? Su calor al aire. Que va pasando por fuera del motor al aire de la atmósfera directamente. Cuando yo tengo refrigeración líquida, es decir, con coolant, como el caso anterior, el motor le pasa la temperatura al coolant, el coolant la lleva a un radiador y del radiador se pasa al aire que va pasando, ¿cierto? Por el radiador. Ambos sistemas funcionan bien, ¿ya? Pero desde mi punto de vista, la refrigeración por agua aguanta más en todas circunstancias, ¿ya? Es decir, una moto que es refrigerada por agua, yo la puedo tener funcionando detenida y no es nada. ¿Por qué? Porque si empieza a subir la temperatura, la moto va a prender sus electroventiladores y va a empezar a refrigerarse aunque esté detenida. En cambio, una moto que sea refrigerada por aire, no es recomendable tenerla en funcionamiento cuando estoy detenido porque justamente no hay aire que esté pasando y chocando con el motor para que vaya perdiendo la temperatura que le sobra, ¿ya? Ahora, con los cuidados adecuados, una moto refrigerada por aire puede dar un excelente servicio, ¿ya? No hay tanto problema con eso. Estoy un poquito resfriado, así que por eso de repente me quedo un poquito callado, ¿ya? ya hoy día ya fui en texturcia, así que ligerito voy a estar 100% de nuevo. Ahora, llevo hasta resfriado este este año, pero resfriado suaves. Ahora llevo resfriado como dos semanas, pero suave, pero igual de repente me tengo que quedarme un poquito callado, ¿ya? Así que por si acaso. Ya, entonces, cuando yo hablo de la refrigeración por aire, estoy hablando de que no ocupo agua, ¿ya? Yo puedo reconocer fácilmente un motor refrigerado por aire porque presenta una estructura ¿cierto? particular. aquí, si ustedes se dan cuenta, este es el motor, ¿ya? Es como que fueron unos rayos X, ¿cierto? al motor. Y si ustedes se fijan, los motores refrigerados por aire tienen este tipo de estructura. Tiene ahí, ¿cierto? Ahí, 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 ahí. Ya, tiene estos como, estas como aletas, ¿ya? Estos como rebordes, ¿ya? Estos rebordes, estas aletas, permiten que en vez de que, imagínate que este fuera el motor, ¿cachai que aquí está liso? Entonces, imagínate que el aire pasa por aquí, un poco. La gracia de esta aleta es que el aire, en vez de que solamente pase así, haga esto, pasa por aquí, se mueve para acá, después se mete ahí, después se mueve para acá, después se mete ahí, después se mueve para acá, y así, ¿ya? La idea de esta aleta, es que la aleta, se calienta con la temperatura del motor, y que haya más superficie, en el motor, para que esta se pueda, enfriar, ¿ya? es muy importante el tema de los disipadores de calor, ¿qué debo fijarme en este tipo de motor? Siempre debo fijarme que los disipadores de calor, o estas aletas, no presenten daños, si presenta algún tipo de daño, por ejemplo, imagínate que choqué, se me cayó la moto, etcétera, y se me quebró una aleta, ¿ya? Debo hacerla ver, para ver si es demasiado importante o no, o si puedo andar o no con una aleta así, por ejemplo, controlando la temperatura del motor, y viendo que no se sobrepase la temperatura, producto de que tiene algunas aletas menos, ¿ya? Otra cosa importante, es que este motor siempre debe estar limpio, si yo tengo el motor, con una capa de barro encima, obviamente el motor se va a sobrecalentar, ¿por qué? Porque el aluminio no va a poder interactuar con el aire, como no interactúa con el aire, va a ir dejando siempre un poquito de calor dentro del motor, y eso a la larga, ¿cierto? Va a producir o puede producir, perdón, un sobrecalentamiento, ¿ya? Así que mucho ojo ahí también, con el tema de el motor, ¿ya? Mucho ojo ahí con el tema del motor. Cuidar entonces, de que no esté roto, de que no esté en rota la aleta, y de que, y de que esté limpio, ¿ya? Se me había olvidado esa parte. Ya, acá, en el tema de refrigeración, dice también, habla de la, ¿ya? Existen motos, o sea, a ver, de nuevo, todas las motos, de cuatro tiempos, usan aceite, ¿ya? ¿ya? todas las motos, Es tunería a la aleta, ¿ya? ¿qué es lo que sea? Es, ¿yo? ¿ya? 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 Gracias. Pero ya estoy de vuelta. Un segundito. Para restablecer todo. Ya, le estaba hablando acerca del aceite y la temperatura. En todas las motos, el aceite y la temperatura juegan un rol cierto importante. Es decir, que trabajan más o menos juntos. Siempre los motores, siempre el aceite en los motores ha ayudado a refrigerar. Y hay motos en las que esto ayuda, más aún, porque se les instala un radiador de aceite. Ya, sin embargo, normalmente las motos que presentan este tipo de tecnología, su motor, su estructura de motor sigue presentando las aletas de ventilación para refrigeración por aire. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Ya, que muchas veces se considera el aceite como moto refrigerada por líquido. Principalmente cuando las motos traen, cierto, este radiador de aceite. Desde mi punto de vista, para que la moto sea refrigerada por líquido, tiene que ser por agua. ¿Ya? Hay motos que refrigeran, que traen radiador de aceite. Sí. Probablemente colabora más. Sí. Pero, para mí, una moto refrigerada por aceite sigue siendo una moto refrigerada por aire. Pero ahí pueden haber distintas opiniones. Importante que sepan la diferencia, cierto, entre estos dos mundos y esta variación que es cuando tiene radiador de aceite. Inclusive hay automóviles que también tienen radiador de aceite, aparte de ser refrigerados por agua. Entonces, ojo en eso. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Voy a leer igual estos conceptos para ver que no se me hayan quedado nada afuera, ¿ya? Dice, existen dos tipos de sistema de refrigeración, por aire o mediante líquido, que puede ser agua o aceite. ¿Cuál? ¿Cuál? Ya. Dice, la pared del cilindro va revestida con rebordes o aletas, para el caso de la refrigeración por aire, a través de las cuales el calor del motor se intercambia con el aire circundante. Si está detenido, no mantenga el motor en funcionamiento durante mucho tiempo porque no hay refrigeración. Si encuentra una aleta de refrigeración rota, debe ser inspeccionada por un técnico especializado, ya que ello podría producir un exceso de calor que es perjudicial para el motor. Bueno, limpia las aletas si se encuentran sucias, ya, muy importante. Después tenemos refrigeración mediante líquido. Dice, por un sistema especial de canales circula un líquido en torno a los cilindros. Luego, el líquido caliente es conducido a un radiador donde es enfriado por el viento. Algunas motocicletas cuentan con electroventilador de enfriamiento forzado. Recuerde controlar el nivel de líquido en el sistema de refrigeración, ya. La mayoría de las motos que tienen refrigeración por líquido tiene un electroventilador, ya. Esos electroventiladores van puestos en los radiadores. Y una de las cosas más importantes que, para lo que sirven, es que cuando tú tienes problemas, ¿cierto? De taco, por ejemplo, hasta hay parado en el tránsito, tenéis la moto andando, hace mucho calor. Los electroventiladores, ¡buuuh! Se prenden y te van refrigerando la moto, ya. En alguna ocasión, ¿podría ser que no fuera suficiente? Caliente, claro que sí, ¿ya? Y puede ser que igual sea caliente. Por eso siempre hay que estar mirando la temperatura del motor, ¿ya? ¿Para qué? Porque si yo veo que se está calentando mucho, por último me tiro para el lado y la apago, ¿cierto? Y no espero a que el motor sufra daños, ¿ya? Súper importante, queridos amigos. Muy importante, queridos amigos. Muy importante, queridos amigos. Ya, vamos a hablar un poquito de las luces ahora. Dice, las luces son importantes porque no solo permiten que usted pueda ver, sino que también porque permiten hacerse visible para el resto de los usuarios de las vías. Hay sistemas que incluyen luces LED y luces de descarga de gas. Analicemos lo que aquí dice. ¿Qué debemos saber o hacer con respecto a esto? Súper fácil. Que las luces de la moto siempre estén en el mejor estado. ¿Ya? Nunca circular con luces que alumbren poco, con luces que estén quemadas, etc. ¿Ya? Si por ese motivo tenemos que hacerlo por fuerza mayor, siempre entender que es un peligro gigante y que tenemos que tomar las mayores, ¿cómo se llama esto? Precauciones, ¿cierto? Del caso. ¿Ya? Es muy importante, queridos amigos, que esto pueda ser así. Sí, es muy importante, queridos amigos, que esto pueda ser así. ¿Ya? Entonces, importante es, siempre debe mantener... Ah, no, me falta una parte. Las luces me sirven para yo ver y me sirven para que a mí me vean. Por lo tanto, las luces delanteras tienen que estar súper bien y las luces traseras tienen que estar también súper bien. Porque, ojo, no significa cambiar la ampolleta y poner la ampolleta que alumbren más que todo. No, no significa eso. Sí significa, y yo me preocupé de que mis luces originales alumbren bien. ¿Puedo cambiarle las luces? Sí, por unas luces que cumplan con la normativa. Es decir, que deben ser blancas o amarillas para alumbrar hacia adelante. ¿Ya? Y segundo, ¿cierto? Que deben... Que no deben ser demasiado potentes que generen un problema para las personas que vienen circulando de frente o las personas que van adelante mío. Es decir, que no encandile a los demás. Eso es muy importante. ¿Ya? Tomen conciencia de eso. A veces la gente compra las ampolletas que alumbran más. ¿Por qué? Porque no entienden, no toman conciencia de que es peligroso para los demás. De que es peligroso y de que puede generar un accidente inclusive para mí mismo. ¿Ya? Importantísimo. ¿Ya? Después habla de luces LED y luces de descarga de gas. ¿Ya? Las luces LED y las luces de descarga de gas llámese xenón, ¿cierto? Vienen en algunas motos de fábrica. ¿Puedo cambiar mis luces halógenas por luces LED? Sí. Respetando lo que dije anteriormente. ¿Puedo cambiarlas por luces de xenón? Sí. Respetando lo que dije anteriormente. ¿Ya? No quiere decir que estas luces sean malas. ¿Ya? Es malo el mal uso de estas luces. ¿Ya? Insisto. Si el foco es blanco o amarillo, no hay problema. Si yo pongo luces moradas, luces violetas, luces rosadas, no sé, cualquier otro color, voy a estar incumpliendo la normativa y no va a pasar la moto a la revisión técnica. Ojo con eso. Luego, dice, importante. Siempre debe tener encendidas sus luces fijas. Importante. Siempre debe tener encendidas sus luces fijas. ¿Ya? Siempre debe tener encendidas sus luces fijas. Las motos, desde el año 2012 en adelante, es exigencia que las luces se prendan cuando la moto se prende. Se prende la luz. O sea, perdón. Se prende el motor, se prende la moto. ¿Ya? Estoy malo. Se prende el motor, se prende la luz. Ahí sí. Se prende el motor, se prende la luz. Siempre. Por eso es que uno ve que la gente echa a andar la moto, y se prenden los focos de forma automática. Porque eso es una normativa. Si tu moto no lo tiene, pídele a un buen eléctrico de motos que te haga el sistema. No es algo caro, y es algo que puede salvar tu vida de forma muy importante. ¿Ya? Así que pon atención a eso. Es un sistema que sirve. Basta. Después dice, ¿cierto? Siempre debe tener luces fijas, ¿cierto? Cuando cambie la ampollita. Ah, ya. Después dice, cuando cambie la ampollita quemada, reemplace por de similares características. ¿Ya? Importante aquí. Fuera de lo que ya hablé, ¿cierto? Debemos tener y tomar en cuenta que las luces del resto de la moto, por ejemplo, una ampolleta, puede poder tener dos ampolletas que se ven iguales y que inclusive calzan en el mismo soquete. ¿Ya? Puedo tener dos ampolletas que calzan en el mismo soquete. pero aún así no son iguales. Porque a lo mejor una es de 50 watts, o ya, número menor, de 15 watts, y la otra es de 30 watts. ¿Ya? Entonces tenemos dos ampolletas, una, ¿cierto? Que genera cierta cantidad de calor y otra que genera el doble de calor. ¿En qué me puede afectar eso? Me puede afectar porque voy a quemar, inclusive puedo llegar a quemar mi mica del foco por exceso de calor. También, ¿cierto? Ojo que a mí me pasó una vez que yo tenía una ampolleta que era de globo pequeño y le puse una ampolleta que era de globo grande y no me di cuenta. Como la de globo grande, o sea, sí me di cuenta, lo que no me di cuenta es de lo que ella va a hacer después. Como la de globo grande quedaba más cerca de la mica, me derritió la mica. ¿Ya? Menos mal que era una mica que estaba bien fea y que no me acuerdo si yo ya había pedido el recambio para cambiarla porque estaba muy fea o no, pero era una mica que como les digo estaba fea. ¿Ya? No me dolió tanto. Pero si hubiera sido una mica que estaba en buenas condiciones, obviamente me habría dolido mucho más el tema de haberla echado a perder por ese motivo. Entonces siempre hay que tratar de respetar las medidas de las micas. ¿Ya? Muy importante. Sigo. Dice acá, ¿cierto? Ya. Después dice que la legislación establece para los vehículos motorizados de dos o tres ruedas la obligatoriedad de tener las siguientes luces. En la parte delantera debo tener un foco que permita proyectar las luces bajas y altas de color blanco o amarillo. ¿Ya? En la parte delantera eso es solo lo que pide. Un foco que permita poner luces bajas y altas de color blanco o amarillo. Y en la parte trasera debo tener una luz roja fija de freno y dos luces destellantes de viraje. Una luz roja fija, una luz de freno y dos luces destellantes de viraje. ¿Qué es lo que pasa? Luz roja fija para marcar la posición de la moto en el tránsito. Una luz roja de freno, ¿cierto? Que obviamente indique que estoy frenando y dos luces que puedan indicar que voy a la derecha o voy a la izquierda. Después dice, también se exige en la legislación vigente que la circulación de las motos y la circulación de las motocicletas, motonetas, motos para todo terreno de tres o cuatro ruedas y otros vehículos motorizados similares de dos o tres ruedas se efectúe en las siguientes condiciones de seguridad. ¿Qué tengo que agregar a esas luces? Súper fácil. Tengo que agregar estos elementos reflectantes que puede ser en mica o puede ser un adhesivo. Lo importante es que sea un reflectante de cualquier tipo. Obviamente que entre mejor sea la calidad mejor para nosotros pero la normativa no exige nada especial solamente que sea reflectante. Perdón. inclusive no exige un color o sea perdón no exige un porte específico ¿ya? Simplemente que sea de color ámbar para adelante es decir amarillo y de color rojo para atrás ¿ya? Puede ir aquí puede ir aquí puede ir en el lateral ¿ya? El tema es que esté a los dos costados por aquí y por el otro lado por aquí y por el otro lado ¿ya? Puede ser así de chico puede ser así de grande no importa lo importante es que tiene que estar entre más grande sea desde mi punto de vista mejor porque más me van a ver ¿ya? Si yo voy de lado la idea es que me vean que yo voy ¿cierto? Que si alguien digamos yo voy en la moto aquí y alguien viene por acá la idea es que vea la moto y vea claramente hacia dónde se dirige la moto ¿ya? es muy importante esto queridos amigos de práctica 3 Las ruedas dice los rodamientos o cojines de las ruedas necesitan engrases para rodar con facilidad importante es entender que en muchísimas no sé si en todas en realidad no en todas pero en muchas motos los rodamientos vienen sellados ¿ya? es decir que no hay que hacerles nada solamente montarlos ¿cierto? obviamente cuando están nuevas vienen listos las motos cuando están en buen estado vienen listos y cuando se echan a perder cambiarlos ¿cierto? por otro rodamiento y va a quedar listo inmediatamente no es necesario desarmar el rodamiento y ingrasarlo viene con su grasa ¿ya? lo que sí es importante es que al lavar tu moto ¿ya? no le tires agua directo al centro de las ruedas porque ahí están los rodamientos el rodamiento en estricto rigor viene sellado pero si tú le tiras agua con mucha presión igual esa agua podría llegar a colarse al dentro del rodamiento y generar algún tipo de falla ¿ya? y generar obviamente en el tiempo que el rodamiento se deteriore con mayor velocidad y termine cierto con juego etcétera es súper importante que los rodamientos se revisen queridos amigos ¿por qué? porque los rodamientos fallan y cuando fallan la rueda queda totalmente suelta ¿ya? les digo que a mí me pasó en una moto 250 a mi hermano le pasó en una Africa Twin 1000 ¿cierto? o 1200 no sé cuánto en la Africa Twin pero una moto me refiero a una moto grande cara y a mí me pasó una moto chica barata me refiero a que cualquier moto le puede fallar los rodamientos ¿ya? ¿por qué se los digo? porque la verdad que hasta hace unos años atrás no era para mí una preocupación no pensé que fallaban como con regularidad ¿ya? les digo esto porque puede llegar a fallar esta moto o cualquier moto en cualquier momento ¿ya? yo estoy diciendo una moto con 2, 3, 4 años de uso ya puede fallarle su rodamiento y si falla es una falla más o menos grande ¿ya? así que hay que hacer revisar los rodamientos cada cierto tiempo ¿cierto? para asegurarnos que siempre estén buenos y si detectamos algún tipo de holgura obviamente reemplazarlos cambiarlos y dejarlos siempre en las mejores condiciones ¿ya? ahora les voy a hablar un poquito acerca de neumáticos ¿ya? los neumáticos son una pieza fundamental en el funcionamiento de la moto ¿por qué? porque el neumático permite la adherencia al camino si van a cambiar algo para que la moto ande mejor cambien los neumáticos ¿ya? los neumáticos de la moto son porcentualmente digamos por kilómetro mucho más caros que los neumáticos de los autos ¿por qué? porque son más especiales ¿ya? si usted eh quiere mejorar la conducción de la moto comprele unos mejores neumáticos dice el estado de los neumáticos afecta mucho más en la conducción de motocicletas que en automóviles debido a su menor ancho por lo tanto menor superficie de contacto y a que son solo dos ruedas en comparación con las cuatro de los automóviles por esta razón es fundamental que revise constantemente su presión y desgaste denme un segundo por favor no Ya, ahora sí. Entonces, fíjense. Aquí hay dos cosas importantes hablando de los neumáticos que debemos revisar. La primera, que la presión sea siempre la correcta. Y segundo, el desgaste y estado de los neumáticos. Si el neumático presenta grietas, así como grietas de cuando las cosas se empiezan a poner viejas, ese neumático se debe cambiar, sí o sí. Si yo tengo un neumático que está muy gastado, también debo cambiarlo. Aunque el neumático tenga poco tiempo, si yo lo ocupé mucho y se gastó, debo cambiarlo. Jamás, por supuesto que jamás, los neumáticos deben ser redibujados. ¿Qué significa ser redibujados? Que le gastan la parte interna, ¿cierto?, de las líneas, para que la línea quede más profunda. Eso no se puede hacer, porque hay debilitos neumáticos y es un neumático que se puede reventar en cualquier momento. El neumático de moto es algo muy fino y algo en lo que tenemos que ponerle atención. Si esta línea de acá tiene 1.6 milímetros, significa que ese neumático ya se debe cambiar. Si el neumático llega a ese desgaste entre medio de las líneas más profundas, ¿cierto?, ¿cierto? Disculpenme, pero se volvió a caer esta cosa. Entonces, ahora sí, no fue el interno, creo que fue el sub. Ahí estoy de nuevo, ahí vamos de nuevo, ya. Ya, entonces, si yo aquí entre medio voy a encontrar como unos relieves dentro del sub. Eso hace que yo pueda, eso hace que yo pueda saber que el neumático ya está gastado. Ojo, que los neumáticos, perdón, duran aproximadamente 5 años, ¿ya? Después de los 5 años, yo debo eliminar, ¿ya? Después de los 5 años, el neumático debo eliminar, ¿ya? O eso es lo ideal, por lo menos. No significa que después de los 5 años, el neumático vaya a reventarse hacia el tiro. No, pero ya se entiende que después de 5 años, el neumático ya no tiene ni en adherencia resistencia, ¿ya? Por eso lo ideal es que cuando yo vaya a comprar un neumático nuevo, ese neumático ya ha sido fabricado el mismo año en el que yo lo estoy comprando. Ojalá lo más cercano posible a la compra, ¿ya? ¿Por qué? Porque la idea es que así, si yo no ocupo tanto la moto y no la alcanzo a gastar, ¿cierto? En 2 o 3 años, voy a tener 5 años para poder gastarlo sin problema, ¿ya? Igual los neumáticos de moto duran... Volví de nuevo, de nuevo se volvió a caer. No sé qué le pasa al sistema hoy día, queridos amigos. Lo bueno es que volvió súper rápido. Ya, entonces, para terminar, ¿cierto? Les voy a decir que siempre se preocupen del estado de los neumáticos. El neumático no puede tener una profundidad inferior a 1.6. Esa es una norma internacional. Eso es lo mínimo que puede tener un neumático. O sea, en esa medida ya hay que cambiarlo. Y duran 5 años, se supone en perfectas condiciones, después empieza a degradarse el compuesto. Ya, los neumáticos, entre más blandos, entre comillas, es mejor. Ya, existen neumáticos de doble compuesto. Existen algunas alternativas que hacen que la moto se maneje mucho mejor. Los neumáticos de buena calidad normalmente son caros. Nunca compré el neumático más barato o un neumático que no tenga ninguna marca. Hay neumáticos con marcas que no son tan caros, ¿ya? Con marcas que no son las mejores marcas, pero tampoco son marcas totalmente desconocidas. Entonces, ojo con ello. Ya puedes investigar, siempre hay alta información disponible. Si el neumático no tiene ni una marca, no tiene nada, yo desconfiaría de él, ¿ya? Pero eso, ya, así que mucho ojo con tus neumáticos. Pero lo más importante siempre, inclusive más que el neumático que compres, es que te asegures de que esté en buenas condiciones mientras lo esté usando. Si el neumático tiene algún daño, un corte, grietas, o está muy gastado, tienes que cambiarlo. Aunque sea un solo pedacito, ¿ya? Esto es algo que mucha gente no entiende, mucha gente no sabe, o mucha gente no toma en consideración. El otro día llegó una persona a mi casa a buscar algo que yo estaba vendiendo en una moto. Y tenía una parte del neumático así, pero lisa. Y él dijo, y dije, ¿a mí me hace el neumático? No, me dijo, pero es que esa pura parte que está gastada. Bueno, esto es igual que una cadena. El neumático es igual que una cadena. La cadena es tan fuerte como suelabón más débil. El neumático está tan bueno como la peor parte que tiene. ¿Ya? Entonces, si una parte está gastada, significa que el neumático ya valió, como dice. ¿Ya? Así que eso, queridos amigos, por el día de hoy. Les mando un gran abrazo, cuídense mucho. Yo soy Ricardo Cornejo, esto es prácticas.cl. Disculpen los cortes de la transmisión hoy día, no sé qué estuvo pasando, pero esperemos que mañana esté mucho mejor. Nos vemos, muchas gracias por ponerme atención. Hoy día no estuvo nadie conectado en directo, ¿cierto? Pero espero que muchos de ustedes estén viendo este video más tardecito, mañana en la mañana, etc. Nos vemos, cuídense mucho y chau, chau. Gracias. 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 Gracias.